Pero yo te tengo otra noticia. Señores, la Barbie tiene su propio bar en Taiwán. ¿Barbie? ¿Otra vez con Taiwán? Sí. Un café dedicado al mundo de la Barbie abrió sus puertas este año en el centro de Taiwán. Está dirigido a los amantes de la muñeca que quieren disfrutar de comidas con estilo, como toda una Barbie. O'Kane. Las imágenes de Barbie se pueden ver en el interior de este local de 660 metros cuadrados. Y los clientes pueden disfrutar de postres decorados con íconos de color rosa. Se trata del primer establecimiento de hostelería autorizado por Mattel después de muchos años de negociación y tras la inversión de solamente 50 milloncitos de dólares. ¿Nada más? Sí, solamente. Me parece fantástico. Entonces yo prefiero irme para el de hielo.